¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Resident Evil HD Y sí señores, vamos a seguir nuestra historia Jill Valentine Nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, en el almacén médico Sí, en el almacén médico Y habíamos conseguido la segunda llave de la mansión Y habíamos hecho un par de cosillas chulas Hicimos lo del perro Afronta tus temores y sobrevive Muy bien, ahí lo vamos a afrontar nuestros temores y a sobrevivir Hicimos lo del perro, nos habíamos quedado aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a guardar esto ¿Qué más cosas podemos hacer hoy? Hoy creo que... Creo que vamos a intentar... Esto lo podemos hacer, creo que ya Voy a dejar esto Voy a dejar esto y esto aquí Podemos hacerlo del suero Podemos intentar... Mira, hoy mi objetivo va a ser intentar conseguir la primera máscara La primera máscara Que para ello podemos tirar... Esto es el planta 1, esta es la planta 2 Sí, vamos a hacerlo de la máscara Vamos a hacerlo de la máscara Venga Uy, esto tenía que haber mirado el mapa antes de... Ahora mismo, ¿dónde carajo estoy? Ahí Tenemos que subir por narices Vamos a hacer la ruta clásica y ya está ¡No! Joder, qué mal colocado está este zombie ¡No! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Suéltame! Tío A ver que los parió Voy a hacer una cosa No quería hacer eso Pero bueno Pues nos hemos... Bueno, espérate, tío Lo voy a intentar hacer A ver si puedo hacerlo A ver si me dejan Es que he visto que hay un logro Que es quemar a dos a la vez A dos juntos Y no sé si voy a poder quemarlos Porque ya ese se ha muerto ¡No, tío! De verdad Joder, ¿en serio? Bueno, pues vamos a intentar quemar a tres juntos Chicos, ya hoy de locura total Vente, vente Vente ¡Pepito, ven para acá! Ese no ha muerto, ¿no? Vendría bien que sea muerto Bueno, pues Justo dejo el mechero y el queroseno Y me hace falta Joder, sí Y está esta aquí también abajo ¡Ay! No llevamos ni cinco minutos Y ya estoy agobiado En serio, me agobia Me agobia este juego En algunos momentos me agobia mucho A ver Lo primero Una planta Porque me va a hacer falta El segundo El mechero Que lo he dejado arriba No, esto he dejado ahí A ver, por favor Diego Estate quieto No la líes Ahí, eso Y aquí esto Ya estoy Venga ¿Te has vuelto loco tú solo ahí con los ítems? Por favor, que no se hayan levantado Que no se hayan levantado Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Vale Y ahora rezad Porque me cuente Como que con una Mechero de estos Quemo a los dos Pues no me ha saltado el logro Pues he quemado uno Y no he quemado el otro Pues mierda para mí He tenido que haber tomado otra planta más Bueno, voy a soltar el encendedor Y eso que Además no tengo kerosene No es tontería llevarlo Pues no hemos hecho nada Hemos perdido el tiempo estúpidamente Bueno, bueno, bueno No pasa nada Hemos eliminado a dos zombies de esa zona Pues que ya algo de cuñazo nos hemos quitado El que le hemos pegado el tiro en la cabeza Y el otro En algún momento Agradeceremos Muy mucho eso No me estoy poniendo la escopeta Porque Ay, dejé balas de escopeta en el jardín también Ahora que me acuerdo No me estoy poniendo la escopeta Porque realmente tampoco nos está haciendo falta Para estos bichos Y además recuerdo Que pusimos el juego en fácil Para no tener mucho problema Pues sí Hemos quemado a los dos Y no me ha saltado el logo No me ha saltado el logo Maldita sea Bueno, no pasa nada Si no me equivoco es por aquí ¿A dónde yo quiero ir? Vamos a coger la más Eh, 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 eh Habéis visto que va una mejilla más rápido la cuenta, ¿verdad? Ostras, si ve el tío On fire Pero total ¿Dónde yo quiero ir? Si no me equivoco Es por aquí Sí, es por aquí Es por aquí, Diego Eh, es una habitación Me acuerdo que era una habitación grande Con una puerta como Ah, aquí vamos a ir luego Aquí vamos a ir luego Esta, esta puerta era la que yo buscaba Hemos usado la llave de la armadura Y ahora nos tiene que dejar entrar Y aquí, si no recuerdo mal Había un puzzle que era con unas estatuas Y unas historias Sí, 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 sí Míralo Míralo, míralo, míralo Hombre, de algunas cosas ya me acuerdo Aquí en el centro hay un interruptor Que no tenemos que pulsarlo de momento Hasta que no resolvamos el puzzle Y el puzzle, pues nos da esto que hay aquí Hay algo en este juego Pero no puedo alcanzarlo Y tenemos que mover las estatuas Para que estén todas dentro Esta Voy a moverlas Porque no me acuerdo muy bien Cómo iba el puzzle Para ver un poco Vale, si muevo esto hacia adentro Se mueve aquella Y si muevo la otra No se mueve ninguna Y si muevo esta Salen estas dos Ah, bueno Pero si salen estas dos Ahora empujo esta Y ya está, ¿no? A ver ¡Yuhuu! Pues lo hemos hecho Desafortunados aquellos Que os he molestado en mi sueño Si le damos a este botón Antes de poner todas las estatuas En su sitio Se lía bastante parda No me acuerdo Si salía algún veneno O algo así Te mataba por aquí Alguna historia de esas Esta es una caja muy curiosa Esta es una caja muy curiosa Vamos a ver Joyero, sí Lo cogemos Y en el joyero este Tenía también truco ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Vamos a examinarlo Esto tenía Esperate Esta inscripción Es el dibujo de un sol Y la luna La inscripción dice La luz solar Me despertará Ah, mirad ¿Veis que el sol Tiene como unos corazones? Pues había que darle A los botones Del corazón Creo Este Y este ¿No? Sí Ah, pues sí ¡Oh! La primera máscara Sí, señor Pues ya tenemos La máscara sin rostro Esta es una de las máscaras Aquellas que leímos En el libro Fantástico Ese que encontramos En los jardines Que visteis Que había como En la pared Unas estatuas Y demás Con cuatro máscaras Pues esta es una de ellas Y ahora Y ahora vamos a ver Por qué Que vamos a ¿Qué podemos hacer ahora? Ahí esas habitaciones También tenían cosas ¿No? Mira, vamos a hacer Sí Joder Empiezo a acordarme de cosas Estoy súper contento Y súper orgulloso Me estoy acordándome De algunas cosillas Creo que por aquí Estaba el puzzle De De los insectos Vamos a ver Bueno, lo primero ¿Cómo voy despacio? Tengo espacio Tengo espacio Creo que sí La llave de la armadura ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿O no era aquí? Oh Mira, ahí hay plantas Aquí está la ganzúa Es que no sé Si era por aquí Me suena Me quiere a mí sonar Pero Sí A ver, vamos a ver Epitafio Epitafio del científico Hay una carta en su interior La primera parte está destrozada Pero el resto es legible Alma He intentado sobrevivir Para poder volver a verte Pero mis esfuerzos Solo han retrasado Lo inevitable Estoy infectado Y no hay cura posible Esto poner fin a mi vida Antes de que pierda Lo único que me distingue De ellos Mi amor por ti Dentro de una hora Me adentraré En el sueño eterno Donde me espera la paz Por favor, compréndeme Lo siento tanto Martin Kratthor Bueno, pues Este tan Martin El pobre tico Bueno, supongo Que estemos bien De esta mansión Ser bastante inatural Tiene una manera De las declaraciones ¿Dónde está la parte Que se ha perdido? Bueno, mi única Es que Es la parte más importante Y alguien No quería a nadie No quería verlo Vamos a continuar nuestra investigación Vale, vale, vale Aquí, si os fijáis Ahí Estos tres cuadros Cogerán Voy a tener hueco Sí Sí Sí, creo que sí Hay como tres Tres cuadros ¿Veis? Que están Este Coger el cebo de avispa Sí Es una colección De insectos Debajo hay un interruptor Lo pulso No ¿Por qué? Pues porque no Nos toca pulsarlo Primero hay que hacer Una movida aquí Y coger el avispa Sí Sí, sí, sí Son distintos tipos De cebos Pues si veis Estaba en un cuadro Que había cebos Una avispa Normal Y en un cuadro Que había Insectos normales Pues un cebo de avispa Lo que hay que hacer Es como es lógico No, no, no Que he hecho poner Al de este aquí Como es lógico Lo que hay que hacer Es ponerlo en su sitio Esto lo combinamos Con esto Para que se haya El cebo de avispa Perfecto Lo utilizamos aquí Se coloca con el resto De cebos Y esto se pone aquí Bueno, espérate 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 Porque no sé Si por aquí Hay algo más Que coger El viento está Lleno de bichos Muertos Es que aquí sale ahora Es que pasa aquí Una cosa que no me mola mucho Informes biológicos Por el olor diría Que en este tanque Había algo vivo Tal vez estaban incubando Algún tipo de criatura Entre Ay, qué mal rollo Pues no, creo que aquí No hay nada más Pues el hospital Bueno, pues nada Pues entonces vamos a hacer esto No Aquí tenemos que poner La avispa esta Lo pulso, sí Y ahora ya Sí, vale Lo hemos puesto todo bien Ahora sale Efectivamente sale una avispa Como un puño de gorda Fijaos Que es súper molesta Y que Vamos a pasar de ella Porque nos la puede liar La son del viento Vámonos Verás Me matará Uf, tío Es que No Es que voy jodido de vida En verdad Vale Pasando de la avispa Mira, puedo Es que no me acuerdo Aquí que había Vamos a ver Ahora cogemos las plantas Pues como estamos muy cerca De una zona A la que se le puede A la que se pueden dejar cosas Pues Mira, aquí hay Un botiquín No, esto no es un botiquín Sí Coger botiquín Tinta Y aquí hay algo, ¿no? Que pasaron por encima de la cama Vamos a hacer Una cosa Voy a coger la tinta Voy a coger la tinta Y Vamos a bajar Vamos a soltar La máscara Que ahora mismo No la vamos a usar El emblema Que el emblema Si alguno revisa capítulos anteriores Lo mismo Sería una sorpresa Y descubre Y descubre Donde podemos usarlo Creo que sí lo vimos Es que no sé Porque como Estuve jugando otra partida Estuve jugando otra partida Con Chris Para enseñárselo a un colega Y demás No sé ya si fue en esa partida O fue en esta En donde Ah, ya había una nota No la hemos leído Pero bueno Ya os digo yo Lo que ponía Bueno, ahora la leemos Y ya está De todos modos Lo vais a ver ¿Ves que tenemos aquí Munición y sprites Y cosas de esas? Este ha sido el bueno de Barry Que nos ha dejado Algunos regalitos Esto aquí El botiquín aquí El emblema El emblema Lo dejamos arriba Diréis ¿Por qué estás haciendo esto? Pues por mantener Un poquito el orden A ver Cargador Sí Joder tío Vamos Vamos genial de balas Es que Esto realmente Esto es realmente Lo bueno De haberlo puesto En fácil Que de balas Vamos Pero bien 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 Estoy súper contento Podemos Enfrentarnos A cualquiera Sin estar Asustados Y decir Ostras Es que vamos A ir justos Que De otra manera Pues iríamos Bastante apretados Porque Hombre No recuerdo Exactamente Cómo era de complicado En los otros niveles De dificultad Pero Sí que ibas Con las balas Ibas bastante justo Ya tenemos La munición De los tres tipos Vamos a subir Vamos a coger Las plantas esas Y yo creo que El último que vamos a hacer Va a ser Lo de Bueno Vemos esta nota Para que la veáis Te he dejado varias balas En la habitación De la derecha No te cortes Y utilízalas Si ves que te hacen falta Barry Barry que es muy apañado El muchacho Nos deja balas De un lanzagranadas Que no tenemos Y nos dice Úsalas Claro que sí Hombre Campeón Ya las hemos usado No te agobies A ver Vamos a coger Estas dos Y dentro No sé si había Dos O una Me ha parecido Ver dos De medicina Vamos también Bastante bien Una ¿Hay algo más? No Vale Pues aquí ya Vamos a ver El minimap A ver Vale Esta habitación Está limpia Y donde yo quiero ir Hay que dar una vuelta Tremenda No No hay que dar tanta vuelta Aquí va Estamos bastante cerca Oye Pues vamos a hacer eso Voy a soltar cosas Sí Voy a soltar cosas Sí 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 Nos va a compensar Ir en un instante Y soltar algunas cosillas Aunque tampoco Vamos a echar Mucho más rato Yo creo que con lo que Nos queda que hacer Con lo que vamos a hacer Ahora Nos vale Va a acabar el capítulo Más o menos Bien de tiempo A deciros La verdad La verdad A día de hoy Es mucho más fácil Grabar consola Que PC Por eso estáis viendo Tanto juego de consola Últimamente Bien Hemos dejado esto Y ahora vamos a Vamos a conocer a otro De los miembros del equipo Star Sí Vale Si mi memoria no me falla Y que lo mismo La estoy liando yo Y no es por aquí Yo creo Quiero recordar Que sí Que era por aquí Sí Casi seguro A ver Ahora tenemos que Venimos por aquí Esta es la habitación De las armaduras Sí La habitación De las armaduras Entonces Si no me equivoco En esta La llave de la armadura Vale En esta Estaba El otro chaval Que no me acuerdo Como se llamaba A ver Richard 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 era ¿Qué ha pasado? Estás mal Este todo El lugar Una serpiente Una serpiente gigante Bueno 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 Mira campaña Y el que va a ir a por el suero Os acordáis que os dije Creo que fue en el episodio anterior Que os dije Oye En la zona médica esta Había suero No sé cuánto Y intenté incluso cogerlo Vale Veis Te marca la zona médica Incluso intenté cogerlo Pero No me dejaba Se ve que no te deja Hasta que no Ves esto Vale Y ahora tengo que ver Un poco Dónde estoy Y cómo puedo Llegar allí Cagando leches Vale Pues A por aquí Porque este muchacho Si no le llevamos el suero Rápido Muere Básicamente Tampoco es cuestión De que muera Si lo podemos salvar Pues mejor salvarlo ¿No? Entonces por la planta De abajo Es mejor ir por la planta De abajo No De hecho hay que ir Por la planta De arriba De hecho hay que ir Por la planta De arriba Si señor Hay que ir por esta ¿No? Si lo sé Soy malísimo Con los Con los mapas Y los planos Y todo esto Me lío yo solo Lo más grande En esta era la que estaba El zombie rápido Ya El El loco Si Creo que era por aquí Ese tío Deberíamos matarlo Ese tío Si que deberíamos Matarlo Y quemarlo Porque nos va Nos va a causar Muchos problemas Si no Pues no era por esta Hola ahí Hola ahí Diego Que proga eres Era por la siguiente Por favor dime Que no me sale al lado Tío lo tengo que matar Ese lo tengo que matar Me está agobiando Nada más que saber Que está ahí Os lo juro Me está poniendo Muy nervioso Aquí hay que bajar Aquí matamos a dos Pero nos quedaba uno Abajo No Nos quedaba uno Aquí abajo Creo recordar Justo aquí además Si Ese antes o después Se va a levantar Y nos va a dar un susto A ver Gil Por favor Céntrate El suero Si Y hay que desandar Todo el camino Que hemos andado Lo bueno que aquí Es que hemos matado Los tres Esos Los otros tres Que había Es una alegría Porque estamos más tranquilos Sabemos que solo queda uno Y va uno pues Como mucho más Relajado Y ahora aquí está el loco Tío loco Tío loco Es que no tengo para quemarlo Corre Gil Corre 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 Por tu vida Que viene el Zumbao Y yo creo que vamos No vamos muy mal En No Yo creo que no vamos muy mal De todo Con el Con la serie Creo que Estamos haciendo las cosas Medianamente bien Y si No hay conforme Vamos avanzando Me voy acordando De cosillas Que Que te creas que no Yo pensaba que estaba Bastante más pegado Y Algunas cosas Si que me acuerdo Venga Venga Tal vez Hemos podido Salvarlo Richard ¿Estás bien? Vale guay Lo hemos salvado Muy bien Mira que hay plantas Vamos a cogerlas Y por aquí Que había una puerta Esta era Ostras Esto donde daba Mira Vamos a acabar el capítulo Aquí Paso de Investigar más Porque al final Me voy a enredar Me voy a enredar Con algún otro puzzle Y como que no Me apetece No me acuerdo Además Es que no me acuerdo Muy bien Donde Esa zona Esa zona era O sea Ahora Vamos a ver el mapa A ver si Me refresco un poquito La memoria A ver Esa zona No me acuerdo bien Ya Vamos Vamos a grabar Y lo dejamos por ahí Que llevamos ya Veintiséis Minutazos Y Resident Evil Me gusta Que duren los capítulos Un poquito menos De Lord of the Fallen Si que es verdad Que como se avanza Menos en la historia Porque están más rato Pues lo que es de combate Pues me gusta Que sean un pelín más largos Pero de esta Me gusta Veinticinco Minutos Así está bien Que luego siempre se va Un poquito más Pero bueno Vamos a dejar Esto por aquí Grabamos Dejamos Dejamos las plantas Además es que No os lo vais a creer Pero me tiene Intensión El que corre El que corre Por la habitación Esa Mirad De medicinas Vamos Genial Y de balas También Ya hemos conseguido La primera máscara El blason Ah el blason Uy esto hay que hacer Y la gema Estas cosas hay que hacerlas Estas cositas hay que hacerlas Vale Más o menos Vale Creo que vamos bien No nos podemos quejar No nos podemos quejar Pues nada Vamos a guardar ¿Quieres utilizar la cinta? Si Y vamos a grabar En el La cinta ranura En el almacén Del ala este Guardando Guardado Correcto Pues nada chicos Aquí con Con Jill Valentine En este almacén Lo dejamos Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Pues darle like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Adiós Adiós Adiós